¡Uy, uy, uy! Es más de la medianoche, se nos pasó, pero ya es el Día de la Mujer. ¡Feliz día a todas las mujeres del mundo y sobre todo a mis peruanas, a todas mis cholas! ¡Feliz día a mis serranas, chachapoyenas, exóticas del oriente, costa sur, sierra y norte de todo! ¡El Perú, caramba, Perú profundo! ¡Las quiero a todas! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡No, tiempo, tiempo! ¡No hay tiempo para más! ¡Mira, hay una hormiguita! ¡No hay tiempo para más! ¡No me dejan mandar saludos! ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Chao, sí, queridame! ¡Chao! ¡Vá, vá, vá! ¡Abre la boca!